Hola. ¿Qué haces, Chucky, tanto tiempo? Es ahí, 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 ahí. Te pasaste de nuevo, te pasaste. ¿Puedes avisar antes? Veinte veces te dije. Bueno, perdón, perdón. ¿No tengo que mandarle un fax o un mail para avisarle que vas a llamar a un amigo? Que no estoy hablando con vos, hermano. No sé con quién estoy hablando. ¿Cómo quién habla? Manuel Pedrini, papá. ¿No me reconoces? Manuel. ¿Cómo querés que te reconozca? Hace 15 años que no hablamos, vosotros. Sí, yo voy a tener arriba a vos de boludo. Lo que pasa es que conozco a tanto, boludo, que no me puedo acordar de todo, Manuel. ¿Te llamó ni a cita vos? ¿Tenés idea qué quiere? Que no, no sé. La verdad que no, no, no sé. No sé. ¿Qué onda? ¿Cuarenta minutos tarde van a llegar? Para, para, para. Mirá lo que hace esta mujer, por Dios. Hola, Chucky, ¿estás ahí? Sí. O no, estoy trabajando, Manuel. Che, contame, ¿a qué te dedicas? ¿No te parece mejor si te lo cuento después? Bueno, dale, dale, dale. Hablamos después. ¿Pero vas a ir a la reunión del club? Bajen cuando quieran. Yo espero acá, no hay problema. Después te llamo. Hola, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Viste qué lindo cómo se arrancan las conversaciones? Mucho tráfico, ¿sabías? Sí, sí. Tania es tu nombre, ¿no? Tania, Tania. ¿Escuchá? Sí. Lo de Tania, lo pensé o te lo dije. ¿El nombre de ella? No, me dijiste hoy. Sí, qué lindo nombre, dulce. Qué nombre dulce, esa la fue la frase, dulce. El nombre nada más tiene dulce. Bien, Luciano sabe que sos así de simpático. ¿Qué es Luciano? ¿Luciano lo dijiste? Sí, yo soy la prima de la novia. Ah, no me diga. ¿Llegó bien en la vera? Llegó perfecto, mirá. Ah, es joyita, una maravilla. Perfecto. Ahí está. ¿Sabés lo que pasa? Que había un tránsito terrible y aparte, este no le da ni cinco de bola cuando habla con la mujer, ¿viste? Es terrible. No, aclará, lo de la mujer está hablando de la mina del GPS. Bueno, a esa tampoco le da bola, igual que a la otra. Bueno, si querés, podés manejar vos la próxima, no tengo problema. Yo soy peón, acá está bien claro la misión de cada uno. Sí. No soy chofer, si no soy el chofer. ¿Quisieran que empecemos a bajar? Sí, igual te voy a pedir un favor, estamos hablando de un tema sindical. Muy serio. O sea, somos muy jodidos los del sindicato. ¿Qué decías? No, que vos sabés perfectamente que si yo me pongo a manejar y me pasa algo, a mí nadie paga, por mí a nadie le importa. A mí me parece que me están boludeando y estaría bueno que empecemos. Por favor, gracias. Tenía razón, es dulce el nombre. Nada más. ¿Me ayudás? No, voy a fijar en el convenio, a ver si puedo. Bueno, mirá. Una mano, me pido. Cinco. Ahí está, muy bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Fíjate, una. ¡Cuidado! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, vos. Eh, ¿estás bien? Sí. ¿Sí? ¿Estás bien? Ay, perdón, ¿estás bien? ¿Seguro? Sí, estoy bien, estoy bien. Eh, mi familia. ¡Qué música de mierda! ¿Quién pasa música? Eh, disculpa. Uf, no. ¿Qué pasa? Pará, pará, pará. ¿Qué querías? Eh, que no. ¿Vos querés que te diga la verdad? Sí. Sí. Eh, si fueses otra persona te pediría que cambies la música, pero nada, no tengo derecho a pedirte absolutamente nada. Lo sé, despreocupate, está todo bien. A ver, ¿y cómo sería eso? Me interesa un poco. Y sí, y ya te hice perder una hora de tu día hoy. No es irónico lo que estoy diciendo. Después casi más te atropello, te rompí el zapato. Si te sirve consuelo, yo también tengo un día malo, así que despreocupate. Pero igual la diferencia es que yo no me deprimo por tan poco, no pasa nada. Claro. A la mañana no pareció lo mismo, ¿eh? Bueno, un poquito de actriz no pasa nada tampoco. Está bien. ¿O no? Sí. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta la música? ¿Estás bien? No, sí, estoy bien. Lo que pasa, ¿te jodes si yo paso para el otro lado? No, no, vení, 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 vení. Hacete a mí, no pasa nada. No, la cuestión es poner algo de Michael Jackson. ¿Te gusta Michael Jackson? Soy uno de los fans más reconocidos de Michael Jackson. ¿Vos decís que no? No, no sé, no lo sé. ¿Vos decís que no? No lo sé. ¿Te tiró el nombre completo? Conéctate mal. Michael Joseph Jackson. 29 de agosto de 1958. Fue el artista más ganador. Mirá. ¿Qué es esto? ¿Qué? Fanktru. ¿Qué dices acá? Me estás jodiendo. ¿Qué estás acá? No, Simona Larcón. ¿Este sos vos? No, ese es Michael Jackson. No, pero este es... Ah, sí, Fanktru. ¿Qué? ¿Está mal? No, me parece... Sí, ¿y qué es? ¿A veces tipo todos los pasitos, todo? ¿Crees que es poner el próximo motivo a vos? Sí, después te los bailes. Digo, vení. Ponelo vos. Ahora puedo tocar. Dale, sí, sí. Vamos a sumarlo juntos. Dale, te voy enseñando. Pero ya porque te quedan... ¿Qué hago? 40 segundos del próximo tema. Elegí el tema que quieras y ponelo.